Hijo de puta. Eres un hijo de puta. Hola, ¿qué tal? Soy yo. No sé si te acuerdas de mí, pero soy aquí. Estoy aquí para eso, para los clínicos, para donde quiera. Hago fotocopias, también hay... Soy el ladrón de cosas. Si te gusta estar burlando, pues yo te lo cojo para ti. ¿Vale? Hola, soy tu padre, Buzz.